Más información www.youtube.com Gracias Más información www.youtube.com Sí, nivel artificial ¿Y ese cuánto vale? Tengo de 400 el kilo y 400 el de color ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por kilo? 90 por kilo Ah, ok ¿Y cuánto pesa ese más o menos? ¿Cuánto pesa? Un kilo te alcanza a elevar uno de estos ¿Y ese cómo se aplica? Con un atomizador ¿Es como agua? Sí, más o menos ¿Con un kilo alcanza para uno? Ajá ¿Y cuánto vale el kilo? Sí De esta tío te vale el silky de color Cuatro frío ¿Ok? ¡Adiós, hermanos! ¡Gracias, damas! ¡Gracias! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! No, 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 no. ¿Cuánto cuesta esta casita? Esa es 100 100 pesos Gracias Ay Dios mío Gracias 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 ¿Lamina o qué es? ¿Es de la mina? ¿Lamina? ¿O qué material es? No, es de la tona Voy por dinero Voy por dinero ¿Le cuesta una putita? Tú le vas 300 y 200 del cuarto ¿Ahorita te digo yo? Gracias Gracias Yo soy yo ¿No? ¿Sí? ¿Sí? No, 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 no. ¿Este cuánto? Este 1800 ¿Y aquel? Este que lo cobro en 2000 ¿De qué? De 200, 200, 200, 200 páginas Es que le ponen mucho más, mucho comerse también A ese que al lado, el compañero A ese que lo doy en 1800 Doble canadiense Muchas gracias ¿Qué pasa conozco? ¿Qué pasa conozco? ¿Qué pasa conozco? ¿Qué pasa conozco? ¿Veis? ¿Este que quita, no pasa nada? ¿De qué pasa conozco? Si no regresa y a la mejor ya tengo que irse. Acá van a llegar a mis cabos. Si regresa a menos 15 minutos, ya se va a tener bien. ¿Eso grande que trae si tienes? Sí, patrón. En dos quinientos. ¿Y este es de ella? Este es de tres mil quinientos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuánto vale este grande? Este es de 32 mil pesos. 32 mil pesos. Gracias. 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 Gracias.